¡Much, too much for a man to take! No tiene antecedentes y que la posesión de pequeñas cantidades de cannabis es para consumo propio, es considerado una falta menor en ese país. Es muy probable que el hijo de Madonna se vea obligado a asistir a un curso sobre la prevención de drogadicción. Recordemos que hace poco la intérprete de Material Girl libró una batalla para obtener la custodia de su adolescente hijo. Sin embargo, llegó a un acuerdo con su expareja para que se quedara con Rocco. Pero con ese lío, seguramente volverá a pelear por él. Ya entendieron lo que les estábamos explicando. 16 añitos, su bebé. Y pues ya está presentando estos tipos de problemas para Madonna. Otro dolor de cabeza más que se suma a su lista. Vamos a ver entonces qué pasa a este chico, cómo evoluciona todo esto. Recordemos que Madonna estuvo peleando pues con su ex esposo Guy Ritchie, la custodia de Rocco. Madonna la ganó. Luego de esto, ahora sale Rocco con su sustancita por ahí. Entonces, le da esta sorpresa a Madonna y dirá a esa mamá, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Porque yo me imagino que si a Guy Ritchie no le gusta esto que está pasando, él dice, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad de quitarle a Rocco a Madonna. Digo, mientras él pueda demostrar que pueda hacer quizás un mejor trabajo, prestarle más atención o qué sé yo. Para mí es el punto en el que él esté con su mamá, con su papá, con la tía, la abuela, que sea. Si lo quiere hacer, lo hace. Yo creo que es más cuestión de una rehabilitación o hablarle o algo. Exacto. En la situación pues...